¿Qué tal? ¿Estás viendo y mirando tu obra? Una de tus primeras, ¿no? No, la verdad es que esta es una de mis últimas. ¿De tu última? En este lugar. Si quieres, te voy enseñando un poquito. Vale, enséñame, porque esto fue donde trabajó aquí Toguelo, ¿no? Sí, esto se llama Fundición de la Cruz y cerró en el 85. Mi abuelo estuvo trabajando aquí y yo vine con él aquí. De pequeño venía y lo recogía con mis padres para llevarlo a Linares. ¿En cuánto tiempo hacías esto? ¿Qué pintaste aquí? Pues yo empecé a pintar aquí desde los… yo creo que desde los 90 y principios del año 2000 yo venía aquí a pintar un poco con algún amiguete a marcar, ¿no? A marcar los espacios, marcar los sitios. Y fui viniendo continuamente, así de vez en cuando, o absolutamente, y fuimos haciendo murales. Empezamos con poquitas cosas, empezamos a hacer murales y ya venía gente de fuera, de todo el mundo y pintábamos aquí con ellas. ¿Pero tú de primera siempre marcabas ir al realismo, hacía ir al realismo o empezaste con letras, cómo empezaba la gente, cómo te dio por empezar con esto? Pues yo empecé con esto, con todo, letras y muñecos. Yo de pequeño dibujaba, pero cuando conocí el graffiti, pues empecé a dibujar ya lo que era muñeco y letras para luego pintarlas con spray. Aunque tardé tiempo en poder pintar con spray porque… No, no tenía dinero. No tenía dinero. Por supuesto. No tenía dinero. Entonces, ¿qué hacías? Muchos dibujos en papel y en la mesa del instituto. No salías, ¿no? Sí salía, por supuesto que salía, pero no a pintar, salía otras cosas. Vale, vale. Yo es que tengo preguntas porque la gente en verdad tiene mucha curiosidad contigo y la primera pregunta era un poco evidente porque la verdad que la gente quiere saber cuándo fue tu primer graffiti, a qué edad empezaste o cuándo fue tu primera obra, cuándo dijiste, bueno, voy a empezar pintar. ¿Cómo fue tu vocación de decir, aquí empiezo? Bueno, la vocación primero empezó como hobby, que ya era vocación, pero era un hobby. Desde chico yo hacía cosas con dibujos, hacía cosas con plastilina y no paraba de crear mi historia, mis movidas. Cuando conozco el graffiti es cuando voy más a por la pintura. El graffiti es el que me llama. El que me llama me dice, mete color en las cosas, lo utiliza en la calle. Y cuando empiezo a utilizar el color en la calle, ya me di cuenta de que eso es una forma, es con lo que yo me expreso y me quedo satisfecho expresándome. Aunque no estuviera 100% contento con los resultados de mi obra, porque al principio yo pintaba y no pintaba como pinto ahora, sino que eran… Y pira bocetos, iba haciendo dibujitos, dibujitos rápidos, mi firma, una letra rápida, un muñequito rápido, pero solamente con líneas. Todo lo que vamos a ver aquí no es… aquí es de todo, aquí hay mucha gente de Linares. Sí, es gente de Linares, gente de Pueblo de Alrededor, aquí también, sí. Este dibujo, mira que está la fecha de 2013, que pinté mi padre en la serie de Superhéroes en Crisis. Y esto lo pinté en directo, bueno, lo pinté para un programa de televisión de La 2, de televisión española que se llamaba Atención Obras. Atención Obras. Claro, porque la gente, ¿cómo te descubría? O sea, ¿tú tenías por aquel entonces internet una manera de promocionarte? ¿Tenías alguna plataforma donde subir tu obra? Yo al principio, la plataforma que utilicé fue el MySpace y el Fotolog. El Fotolog fue el que me hizo que tuviera más seguidores y hubiera más gente de otras partes del mundo, y de España, que siguiera mi trabajo. Eso fue cuando yo descubrí que había seguidores, que mi trabajo podía tener seguidores, porque yo, claro, digo, siendo de Linares, estando tan lejos de las ciudades importantes del mundo, grandes… Claro, no podías viajar. En ese momento no viajaste, claro. Yo empecé a viajar poco a poco, a partir del 94, 95, empecé a salir a Inglaterra, Alemania… O sea, viajas por el mundo, pero sin carnet y sin coche. Eso… A ver, yo pienso una cosa. Yo pienso, digo, ve, ¿cuánta gente tiene carnet del coche? Muchísima gente. ¿Cuánta gente tiene carnet de avión? Otra muchísima gente. Y digo, ¿para qué ya sacármelo yo si lo tienen los demás? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? A ti que te lleven. Claro, si alguien quiere un cuadro mío, me lo encarga. Si yo necesito que alguien me lleve, me lleva. Si estamos… Para eso estamos, ¿no? Si realmente… Porque una persona tiene que tenerlo todo. No hace falta. Es como utilizar lo que otra persona tiene de conocimiento. Bueno, pues te piden un poco cómo te replanteaste tu carrera. O sea, fíjate que esto tiene muchos altibajos, ¿no? Realmente el arte siempre llega a un punto en que no sabes si estás siguiendo un buen camino. Bueno, tú evidentemente parecía que iba bien la cosa, ya tenías movimiento, pero ¿alguna vez te has replanteado seguir o dártelo de en medio? Pues sí. O sea, me lo he replanteado alguna vez. Hace ya unos cuantos… años que no me lo replanteo. Pero sí me lo he replanteado porque a veces pasan cosas que… ¿no? Que hay problemas económicos. Que al final es el problema porque cuando ya creces y cuando eres padre, cuando eres padre ya tú… Ah, pues empezaste a ser padre muy joven. Sí, yo con 23 años ya era padre. Entonces ahora tengo tres hijos. Pero claro, al principio fue difícil decir, bueno, yo vivo de esto, quiero seguir viviendo de esto y tengo que mantener para que no le falte dinero ni nada a nadie de la familia. Y entonces a veces que se te lo replanteabas porque había momentos en la vida en las que tú no tienes dinero. Y decías, ¿cómo pago yo todo esto? Y estoy pintando. Entonces la gente me decía, Belin, qué bueno eres pintando. Eres buenísimo, Belin, me encanta tu trabajo, eres buenísimo. Pero llega un momento y le decía, vale, yo soy buenísimo, pero… Pero hay que cobrar, ¿no? Y el dinero, ¿cómo? Sí, yo soy muy bueno, pero yo de ser bueno no vivo. De que me digan qué bueno eres. Yo de los elogios no vivo. Yo vivo por desgracia o por lo que sea, o por suerte. En esta sociedad, si tienes dinero, vive. Si no, no vive. Entonces, ¿tu motivación para seguir adelante fue tu familia? Sí, la motivación siempre es la familia. Yo creo que es súper importante. Porque tú, o sea, una persona individual no tiene ningún problema. O sea, con poco que tenga, sobrevive. Pero cuando de ti dependen más personas, ya todo cambia. También eso te hace más responsable y te hace incluso, yo creo, crecer como artista. Te hace crecer como artista. Yo creo que eso es lo que me ha hecho aquí crecer. Tienes que tener esa preocupación o esos deberes que tienes que hacer. Por eso me hizo a mí crecer y seguir creciendo, evolucionando, viajando, conociendo.